No, no, esa no soy yo. Estos vídeos tendrían que estar eliminados de hace tiempo. A pocas horas del primer partido contra Holanda, queremos deciros que el grupo está muy animado y muy unido. Todo ha cambiado mucho, han pasado muchos años, muy rápido, pero sí, me acuerdo mucho de cuando empecé aquí, sobre todo en la SU-17, cuando te juntabas con las compañeras, venir aquí era como lo es ahora, era lo máximo a lo que aspiraba una jugadora y cada vez es más bonito porque los retos son cada vez mayores. El primero que marqué con la selección en la Eurocopa 2013, viene un centro de Adriana Martín, creo que fue. Y yo me anticipo a portera y peino y en el minuto 90 pues ganamos a Inglaterra, no sé si por primera vez, pero en una fase final creo que nunca se había hecho y para mí fue muy especial ese primer gol con la selección. ¡Incredible! Las dos fichamos por el Barça, entonces ahí empieza nuestra amistad, crecemos juntas en la selección también, pasa lo de la primera convocatoria en la selección, las dos a la vez, y bueno, al final siempre, desde hace 10 años que nos conocemos y la considero una amiga que es como mi familia. Fui a verla cuando justo empezaba el tratamiento aquí en Madrid y hablando de todo, pues sé lo especial que es para ella este número y le comenté, le dije, mira, así espero que te lo tomes como una motivación para volver, para no querer ver más a esta pesada con el número que tanta ilusión te hace, lo voy a guardar mientras tú te estés recuperando y seguro que pronto vas a volver a estar en el campo con ese dorsal. Y mientras, pues, la verdad que lo hago con una motivación extra, que también para que ella se sienta orgullosa de todos los partidos que juego en la selección. ¡Un equipo! ¡España! ¡Jugan, usar y ganar! ¡Viv,iv,iv! ¡Este va por ti! Le digo que donde creces más es a través de una derrota. Fue amarga la verdad porque yo creo que no acabamos de dar todo lo que éramos como jugadoras, como equipo, pero esto forma parte del proceso. Esa derrota nos ha hecho llegar también donde estamos ahora, nos ha hecho aprender muchísimo. Ese torneo lo disfruten muchísimo. Creo que todo el equipo estuvo muy bien. Esas buenas sensaciones siguen a día de hoy, tanto individualmente como colectivamente, y seguimos teniendo la Eurocopa en la cabeza. Nos encontramos en un momento mental muy bueno, en el que estamos cada día intentando mejorar, o al menos hay esa ambición, y eso puede ser determinante para llegar a alcanzar eso que estamos hablando todo el rato, que es tener mucho éxito en la Eurocopa. Pues eso es un orgullo. Aprendo muchísimo al lado de las capitanas que hay, como Irene, Jenny, Virginia antes, Amanda también, y la verdad que intento dar lo mejor de mí para que todas estén bien y podamos hacer cosas. El tema que Marta Torrejón es otra de mis compañeras, que la considero familia casi, por todo lo que hemos vivido juntas, y siempre lo hablábamos. De hecho, tengo un mensaje de ella antes de empezar esta concentración, que me decían, aprieta los entrenos, que quiero que esta concentración consigas ser la jugadora con más internacionalidades. Gracias. 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 Gracias.